El pasado 17 de diciembre, Liga de Quito fue campeón de la Liga Pro y luego deben ser en penales a Independiente del Valle. Desde ese momento, la continuidad de Luis Ubeldía en el Rey de Copas estuvo en duda por el propio estratega. El príncipe comentó que si la situación dirigencial no llegaba a un acuerdo y Esteban Paz no se mantenía con la comisión de fútbol, el argentino tampoco iba a continuar con el elenco universitario. Finalmente, la cuenta de Liga, Quito ha confirmado la salida de Luis Ubeldía, dando por terminado su segundo ciclo, recordando que en 2015 había concluido su primera etapa con el conjunto Albo, donde fueron subcampeones del campeonato nacional. En 2022, Esteban Paz le dio la oportunidad de volver a dirigir al Rey de Copas y pese a las críticas que se dieron hasta la primera parte del año pasado, el DT argentino tuvo su revancha conquistando la conmebol sudamericana y también la Liga Pro, cerrando de una forma espectacular el 2023. El pasado 8 de enero en la asamblea de socios se concretó la no continuidad de Esteban Paz en el club capitalino por el motivo de su beldía, obviamente no iba a continuar tras esta situación. Paolo Guerrero tampoco seguirá, aunque el ariete peruano ya lo había confirmado que estaba en busca de un nuevo proyecto. En sus redes sociales, el cuadro universitario dejó el siguiente mensaje. Sus nombres quedan inscritos para siempre en las páginas doradas de la historia de Liga. ¿Qué piensan ustedes sobre el DT que se va y también el que viene? Dejenos saber en los comentarios. Gracias por su visita.